¿Sí sabes qué día es hoy? ¿Lo tienes claro o no? Porque vives en la luna. No, espérame, lo tengo clarísimo. Estamos iniciando la semana y como cada luna es familiar, Ramsef es viviente, nos dice qué nos deparan los astros de acuerdo a nuestro signo zodiacal. Yo, ahorita, los astros están medio mal, porque a mí la lengua se me... Oye, sería mercurio retrógrado. Sí, sí. Pero exactamente es lo que acabas de decir, porque tienes que poner muchísima atención, porque estos son los horóscopes semanales. ¿Es qué? Los horóscopos semanales. Ay, de verdad que nos está pegado. Y te deparán cosas muy hermosísimas. Ramsef, te queremos escuchar, amigo. Hola, muy buenos días, familia. Y bienvenidos a los horóscopos con Ramsef es viviente. Y esto es para ti, querido Ari. Esta semana, noticia alegre. ¿Qué quiere decir? Todo lo que tú estabas planeando lo vas a estar concretando. Cuidado con tu mami, cuidado con una tía, cuidado con un familiar que puede estar malito en cuestión de salud. Prende una veladora blanca y pide para que mejore en cuestión de salud. Para ti, querido Tauro, me marca, abre tu corazón. Hay una persona que está tocando en esta semana en cuestión del amor. Solamente hay que cerrar esos miedos, quitar los miedos. Y ábrete a nuevas oportunidades en cuestión del amor. En tu casa hay que tener flores blancas para traer energía positiva. Para ti, querido Géminis, me marca que hay que salir de lo cotidiano. Ya te está cansando en cuestión del amor y en el trabajo. Así que hay que tener mucho cuidado porque lo cotidiano te está cansando y puede haber algunas situaciones de enojo. Hay que tomar un viaje o descansar. Para ti, querido Cáncer, me marca merecer. Yo me merezco, yo decreto, yo quiero. Así que hoy mereces ser feliz esta semana y yo te decreto a ti que todo lo positivo lo vas a tener en esta semana. Para ti, querido Leo, apapachate, quiérete, vete a un spa, tómate unos días de vacaciones, sal con tu pareja. No solamente yo, 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 también sal con tu pareja y ten buena comunicación o con tu familia. Para ti, querido Virgo, me marca gratitud. Hay que dar gracias a tu papá, gracias a tu mamá, a todas las personas que te rodean. Hay que ser agradecido esta semana porque Dios te ha dado muchas cosas positivas. Para ti, querido Libra, me marca el éxito. El éxito te trae cosas positivas para ti. El éxito es la llave que te abre todas las puertas dentro de tu casa en cuestión de tu trabajo y en cuestión del amor. Para ti, querido Escorpión, cuidado con los chismes, cuidado con esas personas que solamente llevan y traen. No te vayan a meter en problemas o en una llamada o en tu trabajo no estés hablando de más con ninguna persona. Para ti, querido Sagitario, me marca inicio un proyecto nuevo, algún aciclo nuevo, algo que quieres abrir en cuestión de oportunidad laboral. Si quieres abrir un negocio, el alumno está a tu favor. Si tú quieres subir de puesto, se te va a estar dando la oportunidad. Para ti, querido Capricornio, no te detengas. Aleja los miedos, enfócate a crecer y enfócate en cuestión de ser tú mismo. Agarra seguridad, cómprate un jabón de naranja, un jabón de limón. Algo que te ayude a motivar y abrir los sentidos. Para ti, querido Acuario, me marca palabras. Cuidado con las palabras. Enojado, eres una persona. Y feliz, eres otra persona. Cuidado con las palabras porque son peores que los golpes. Así que cuidado con eso. Para ti, querido Pisces, me marca. Escucha a ese ser que tanto te quiere. Escucha a tu mamá. Hoy, esta semana, hay que practicar esa palabra que es mamá, te amo. Papá, te quiero. Hermano, te quiero. Familia, te amo. Así que yo esta semana les deseo a todas las personas mucho amor. Y hay que practicar el amor y el decir amor a tu familia. Amor a mí. Yo soy Ramsés Vidente, el creador de tu futuro. Y estos son los horóscopos de esta semana. Y algo muy importante, entre tú y Dios solamente hay un pequeño paso. La oración. Y que todas las mañanas sale el sol.